Son las cuatro, en punto. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Un programa de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Estamos metiendo a través de 1300 de amplitud modulada y por el fanpage en Facebook de nuestra estación. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, al igual que el de Solo Negocios en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy tenemos información económica que no habíamos cubierto en ocasiones anteriores. Bueno, porque desde el jueves viene una vendaval de datos importantes que en su caso, bueno, pues tendrían como consecuencia que tuviéramos esta ralentización. Pero lo cierto es que por lo pronto en el contexto de los datos, uno de los más relevantes de la toma de decisión del Banco de México la semana pasada, en función de aumentar 75 puntos va a ser la tasa de interés interbancaria a un nivel de 8.50% y esto desde el viernes pasado. Bueno, ¿qué significa esto? ¿qué provoca? ¿qué implica? Es lo que vamos a estar comentando durante la siguiente hora aquí en el programa. Bueno, uno de los aspectos claros y ordinarios de que este tipo de circunstancias ocurran va atrás de la idea de contener un consumo que pudiera presumirse exacerbado, no necesariamente lo es, y que ello traiga como consecuencia pues afectar a la población en general. Y la afectación ocurre precisamente alrededor de, pues el hecho de que entre más caros los precios, menos poder adquisitivo tiene la gente, ¿no? Y entonces en esa lógica pues la reacción ordinaria es promover esta alza de tasas de interés que va atrás de ese aumento del consumo exacerbado o de las inversiones o de las inversiones que puedan concebirse como inversión, que también pueda traer como consecuencia alzas en los precios y que a la hora de subir las tasas pues contienen esas inversiones en cierto alcance y pues tratas de evitar que ese, traducido como consumo, presione a los precios hacia arriba. El problema es que también puede ser tal el alza que inhiba un consumo ordinario y deseable o una perspectiva de inversión de empresa. Y esa inhibición traiga como consecuencia pues básicamente una contracción de la economía, ¿no? Ese es el alcance del librito, del libro de primer curso de economía, con el cual se tiene esta perspectiva pues no necesariamente equivocada, pero que sí tiene ciertas implicaciones, vamos a decir, delicadas a contemplar en la expectativa de estos procesos. Y yéndonos a fondo, pues básicamente el Banco de México cuenta con esta herramienta principal para reaccionar ante estas posiciones de presiones en los precios y pues lo que menos se espera es que deje de usarlas, o sea, lo lógico es que la que usen su herramienta central, ¿no? El asunto de usar esta herramienta central, pues es que hay riesgos, ¿no? Como le digo, y esos riesgos, el problema es que luego políticamente pueden concebirse como afrentas a los objetivos de la parte ejecutiva del gobierno federal que pueda traer en su caso conflictos económicos, ¿no? Esa es la esencia. Pero eso no quiere decir pues que ni esté bien subir las tasas o este, ni que esté mal estar con tasas bajas necesariamente, o sea, la decisión de la política monetaria tiene que ser, digamos, independiente entre un estadio y otro. Si se decide por una política monetaria, no debe de tener que haber una intervención del Ejecutivo al respecto. Simplemente esa es la determinación formulada por ese Ejecutivo y en ese sentido pues tiene que ser respetada. Igual las políticas del Ejecutivo se toman y obviamente puede haber la implicación de algún alcance negativo o positivo de la decisión que se haya tomado y el Banco México no tiene por qué involucrarse en la determinación fiscal, ¿no? Ese es el escenario de autonomía del que se habla. Y entonces en ese sentido, si bien las dos partes hacen estudios y evalúan y analizan para poder tomar sus decisiones autónomas, lo cierto es que lo hacen sobre el mismo contexto, la economía, y cada quien a sus conocimientos e interpretación. ¿Qué estudia y qué analizó el Banco de México para tomar esta decisión? Bueno, evalúa que el segundo trimestre, con indicadores oportunos, hay una debilitación de la actividad económica global, la inflación sigue aumentando en todo el planeta, hay desbalances entre la demanda y la oferta en diversos mercados, hay precios elevados en alimentos y energéticos, la parte no subyacente de la inflación, que sería la no dominable o que tenga expectativa de ser controlada relativamente por la política monetaria, o, podemos también decirle, la parte volátil de la inflación. Sin embargo, cuando la parte no volátil o que sí tiene cierta influencia por parte de la política monetaria, también tiene presiones como la tiene actualmente, bienes, mercancías y servicios, pues obviamente hay un problema, ¿no? Reconoce el Banco de México que la Reserva Federal subió en 75 puntos base por segunda vez consecutiva y anticipa futuros incrementos en su tasa de referencias, es otra. La decisión del Banco de México, si bien es autónoma, no puede desligarse de la vinculación estrecha que hay en la economía de este país en particular con otros, como los Estados Unidos. Seguramente pasará lo mismo en determinaciones del Banco de Inglaterra con respecto al Banco Central Europeo, que aun cuando el Brexit y su salida de la Unión Europea de parte del Reino Unido, ciertamente hay vinculación económica, hay vinculación social, las monedas fluyen de un lado a otro y hay comercio. Y entonces, en esa lógica, pues seguramente también analizan lo que los otros bancos centrales formulan. En su caso, lo propio pasará en economías más dependientes de Occidente o de Oriente con respecto a China, Rusia y, en su caso, el resto de los países alineados occidentalmente, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues México tiene que hacer un análisis específico con respecto a Estados Unidos, porque además, aparte del asunto comercial y social que tenemos de vínculo con los Estados Unidos y sus números y nuestra dependencia, pues tenemos otros elementos, como por ejemplo el hecho de que la divisa mexicana esté a libre mercado y tenga las consolidaciones que ha logrado a partir de los últimos 27 años, más o menos, un poquito menos, quizá 25, pues es una moneda que depende mucho de la ubicación del tipo de cambio del dólar, o sea, del valor del dólar por sí mismo, para tasar su propia estructura de precio, o sea, cuánto vale el peso. Y en función a ello, puede atraer como consecuencia problemas en mayores precios en las importaciones o menores precios en las importaciones, en función de, propiamente, el tipo de cambio que, de nuevo, depende del tipo de cambio estadounidense. Y esto porque, al final del día, una moneda depreciada o apreciada va a tener significancia respecto a esas importaciones. Y por qué todas esas importaciones, pues es el contexto de la economía nacional. O sea, en México importamos una cantidad importante de los bienes tanto que usamos para producción, la cadena productiva, como para consumo. Y ello porque tenemos una apertura comercial y nos da pauta a los consumidores de elegir entre un bien disponible en otra nación o en México, producidos de origen, y retraerlos a nuestra oportunidad. O, paralelamente, entre un bien producido en el exterior y uno que no existe en México, ¿no? O sea, de nuevo, como por ejemplo, los celulares. Sí, los hacen aquí en algunas maquiladoras, pero no son nacionales y no todos los celulares los hacen aquí en México. O sea, se viene, se produce el producto, se exporta bajo el decreto IMEX, y entonces si ya los queremos demandar, si queremos consumir ese tipo de productos, pues hay que comprarlos e importarlos definitivamente. Y entonces ahí un tipo de cambio depreciado o apreciado tendría una significancia. Y eso es un ejemplo de celulares. Importamos alimento, importamos gasolina, importamos ropa, o sea, muchos productos. Y otros los exportamos, ciertamente, ¿no? Pero el punto en concreto es que por ello el Banco de México tiene que estar atento a lo que hagan los otros bancos centrales, específicamente el de Estados Unidos, en función de la vinculación de nuestra moneda con su moneda y aparte, paralelamente, de nuestro tratado comercial con esa nación y como cliente principal y suministrador principal en algunas otras instancias. Destacan riesgos como el tema de la pandemia COVID-19, prolongación de presiones inflacionarias, agravamiento de tensiones políticas o geopolíticas y ajustes en condiciones económicas, monetarias y financieras. Y no está reconociendo todavía las otras enfermedades que pudieran eventualmente convertirse en un conflicto pandémico o endémico que se pueda dar, ¿no? Como la viruela esta sísmica que creo que le dicen del mono y ahorita hablan de otro virus que tampoco ni tiene cura ni cómo controlar la enfermedad, que no necesariamente se enferma a todo mundo, pero también es así como transmisión de aerosol, de las pequeñas partículas que exhalamos cuando hablamos o cuando estornudamos o incluso cuando respiramos. Todavía no hay un llamado formal a que esas enfermedades genere un conflicto, pero pueden, ¿no? O sea, son foquitos amarillos que se van prendiendo en el tablero para conocer los riesgos. En mercados financieros, el tipo de cambio tiene un comportamiento estable, tasas de interés en corto plazo aumentan, mayor plazo disminuyen. En el segundo trimestre de 2022, la actividad económica avanza respecto al trimestre previo. Hay recuperación gradual para efectos comparables de la pandemia o de la época de cuarentenas principales o generales. Y las condiciones de holgura se redujeron. ¿Qué es la condición de holgura? Pues básicamente las condiciones en las que puede concebirse un escenario donde hay suficiente liquidez y oportunidad para que el consumidor o el inversionista vaya y gaste o invierta, ¿no? Se mantiene un entorno incierto con un balance de riesgos sesgados a la baja y, ojo, respecto a la junta anterior. O sea, ven que los riesgos no están subiendo, sino que pudieran estar disminuyendo. Riesgos inflacionarios que pudieran aparentemente ceder hacia adelante, riesgos bélicos que no se exacerban, riesgos pandémicos que se medio controlan, etcétera, etcétera. Pensiones inflacionarias continúan generando afectaciones a la inflación general y subyacente con 8.15 para la general, 7.65 para la subyacente y, pues, en registros importantes desde los últimos 20 años. Las expectativas vuelven a incrementarse en el tiempo que desde 2023 y mediano plazo aumentan en menor medida. Ante estas presiones, los pronósticos de inflación se revisan al alza con una convergencia de meta al 3%, o sea, el llegar al objetivo del Banco de México para el primer trimestre de 2024. Ya pleno. Desde el último trimestre de 2023 ya estaríamos accediendo al rango de alcance. Y, bueno, en cuanto a las previsiones sujetas a riesgos, los riesgos al alza son la persistencia de la inflación subyacente, presiones inflacionarias externas derivadas de la pandemia, presiones en precios agropecuarios y energéticos por los conflictos geopolíticos, depreciación cambiaria y presiones de costos. O sea, son los cinco elementos que tienen que estar observando como que pudieran llegar a incrementar el riesgo. A la baja, una desaceleración de la actividad económica mundial mayor a la anticipada, o sea, que en efecto se empiece a ver actividades recesivas. Cosa que no ha pasado al momento. Una disminución en la intensidad del conflicto bélico. Obviamente, si disminuye el conflicto, si disminuyen las ocupaciones, si permite la producción de lo que corresponda, pues empezará a subsanarse los escenarios de escasez y a mejorar el contexto. Y un mejor funcionamiento de las cadenas de suministro, o sea, que ya no haya coches de botella o que se vayan disminuyendo. Y un efecto mayor al esperado de la brecha negativa de producto. Así como un efecto mayor al esperado en el paquete contra inflación y carestía del gobierno federal. Y es una opinión del Banco de México, del que tengo que esperarme tantito. Voy a corte rápidamente, regreso. No se vea sin en Solo Negocios. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 16 minutos. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua puede llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones. ¡Juntos nos protegemos mejor! La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43-2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones, la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas. Mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La Inclusión y la Diversidad. La COFESE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx Continuamos en Solo Negocios Radio. Comisión Federal de Competencia Económica. Comisión Federal de Competencia Económica. La Junta de Gobierno analizó todas estas magnitudes, datos, choques y elementos que alteran la inflación. Y recordemos que bajo el 25 y 28 constitucional, la tarea principal del Banco de México es sostener o prever que se sostenga la capacidad de compra de los mexicanos. No se trata de meterse en tipo de cambio, no se trata de meterse en economía de parte fiscal, sino de propiamente involucrarse en la óptica de la capacidad de compra de las personas. Si el tipo de cambio no altera la capacidad, no meten mano en el tipo de cambio. Si sí lo hace, entonces sí meten mano en el tipo de cambio. Esa es la métrica con la que esto presumiblemente se debe desarrollar. Entonces, y luego la otra parte, bueno, pues es un grupo, es una entidad colegiada y pues las últimas decisiones han sido por unanimidad y eso habla de la cohesión y de la preocupación de todos los involucrados subgobernadores y gobernadora de tomar decisiones tajantes. Y tajante es 75 puntos base, o sea, es un movimiento fuerte. Y entonces ellos mueven en esa alza 75 puntos base hasta los 8.50% y pues esperan que con ello ayuden a disminuir la inflación en el tiempo. ¿Cuáles son los pronósticos? Hoy por hoy plantean que vamos a cerrar el tercer trimestre en 8.5% en este año de inflación, quiere decir que mantendremos la inflación donde se encuentra hasta septiembre. O sea, ahorita acabamos de reportar la semana pasada la inflación de julio. El 9 de septiembre reportamos la inflación de agosto y el 9 de octubre reportamos la inflación de septiembre. Entonces, para el 9 de agosto habríamos visto el techo máximo de inflación ocurrida en septiembre como expectativa del banco. Para cuando nos reporten el cuarto trimestre, allá en enero de 2023, cuarto trimestre de 2022, haya ya disminuido la inflación, haya empezado a apaciguarse. Y tomando en cuenta que el cuarto trimestre tiende a ser inflacionario, porque salimos de shopping los mexicanos por la época decembrina, ¿no? Bueno, por otro lado, en 2023 seguirá la tendencia bajista, primer trimestre 7.1%, segundo trimestre 5%, una baja importante y agresiva, podríamos pensar. O sea, bajar 300 puntos base en dos trimestres es fuerte, ¿no? Y llegar a 3.7% al tercer trimestre. La meta del banco, el banco dice, tener una inflación de 3% anual es sano, es algo correcto. Y entonces, en ese sentido, pues el planteamiento es que... 3.7 pues no es 3, ¿verdad? Pero el banco dice, mi meta es 3% y mientras esté en un rango de menos 1 o más 1 punto porcentual completo, o sea, desde 2% hasta 4, cualquier indicador intermedio, estoy bien. Podríamos decir, ah, entonces la convergencia ocurre el tercer trimestre. Bueno, la convergencia ocurre cuando llegamos a 3%. Que tengamos un rango flexible no significa que estemos en convergencia, que esa es la expectativa del mundo, ¿no? O sea, no se trata de nada más pensar políticamente que llegamos a la meta. Se trata de llegar a la meta en firme, ¿no? Y entonces, 3.7 en el tercer trimestre, todavía no hay convergencia, pero vamos ya apuntalados a ella. Cuarto trimestre de 2023, 3.2%, ya a punto de llegar a convergencia. Y ya mantenerse en 3.1, que tampoco es 3, pero está en el punto de 3, al primer trimestre de 2024 y mantenerse en el tiempo, en el segundo trimestre de 2024. El problema de estos pronósticos es que cualquier cosa de ahorita altera ese posible futuro. Y entonces, si volviéramos a cuarentenas por algún virus, cualquiera que sea, si se exacerba los problemas bélicos o las consecuencias de escasez en la economía, si hay decisiones políticas que puedan traer consecuencias en la economía de manera directa, pues probablemente estas metas se alteren, ¿verdad? Pero, en principio, cual economista Ceteris Paribus, esto es, si nada cambia, y sabemos que todo cambia, pues la expectativa es que lleguemos a la convergencia el primer trimestre de 2024, lo cual implique que tengamos inflación alta, sobre todo durante finales de 2021 y todo 2022 y principios de 2023. Y es mucho tiempo, es un ciclo inflacionario muy largo, porque el de 2017 con el famoso tema de la alza, liberación de precios de gasolinas y por ende alza, porque estaban muy bajos y subieron muy de golpe, duró poco tiempo, o sea, duró menos de un año. Este duraría prácticamente, o sea, rozándole los dos años. Y eso es preocupante porque, obviamente, quien está en un mejor estadio económico no lo percibe tan grave, pero quien está en los estadios económicos más vulnerables, pues obviamente tiene un pequeño problema. Cada día se hace más pobre y estando pobre de origen, pues tienes un grave problema, ¿no? Ahora, ¿es la problemática que vive Venezuela? No, ¿es la problemática que vivimos en México en 1985-87, que también fue un ciclo inflacionario larguísimo? No. Pero es un problema. Que además tenemos en conocimiento, porque quizá en los 80s, pues había poco conocimiento de cómo se mueven los mercados, y luego la economía estaba medio ficticia, entonces de repente nos dan unos golpes muy fuertes los indicadores, hoy en día se amortiguan gracias a un tipo de cambio flexible, es una economía más libre, y ese amortiguamiento provoca que no recintamos tan fuerte. Vamos, la inflación empezó a presionar fuerte, o sea, notoriamente fuerte en el segundo trimestre de 2021, y desde ese momento, pues ya había afectaciones, pero no permeadas de manera generalizada en la economía. Por lo tanto, estamos hablando de que primero, segundo, tercer trimestre de impacto fuerte inflacionario no fue algo que generara un conflicto grave notorio públicamente en el país. O sea, empezábamos a ver la inflación, y había un tema, y lo comentábamos, y la FED decía es transitorio, y el Banco de México decían unos que sí y otros que no, pero no se batendió como se está atendiendo en este momento, ese es el punto. Porque quizá no generaba los conflictos, conforme es continua las alzas a ese ritmo, pues entonces ya genera una preocupación y reacción como la que tenemos, y esa preocupación está fundada en que se te van activando problemas de pérdida de capacidad adquisitiva, que es, como Banco Central, tu tarea única, ni siquiera tu tarea central, es tu tarea única. Bueno, como les digo, dentro de la inflación, la dividimos en dos, la subyacente y la no subyacente, y la subyacente son mercancías y servicios que presumiblemente son cosas que compramos los consumidores que desde la óptica del vendedor, pues no necesariamente va a hacerle fácil estar pasando costos, o sea, también al vendedor le aumentan sus costos con respecto al consumidor, ¿no? Y entonces no es fácil pasar costos cuando tienes competencia. La parte más competida del mercado son mercancías y servicios, cuando la parte menos competida es agropecuarios y energéticos. Agropecuarios, porque si bien puedes pensar que un campesino, hay miles de campesinos y todos compiten, pues no es así. Los mercados están muy anclados a las grandes empresas que gestionan alrededor del sector agropecuario, y en esa tónica el tema en concreto, pues sucede que un mercado más monopolizado o con más prácticas monopólicas será un mercado donde ciertamente sea mucho más fácil pasar costos y convertirlos en precios alzados y por tanto transicionar la inflación directamente al consumidor. Y los energéticos, pues tenemos otro monopolio atrás que se llama gobierno. O sea, si el gobierno es el 25% de la actividad económica del país, pues es un agente económico gigantote que tiene influencia. Y si determina que los precios suben o bajan, influye en ello. Ha determinado este gobierno, como el de Peña Nieto y el de Calderón, ha determinado el gobierno de López Obrador que haya un subsidio pleno en IEPS. Contrario a toda lógica de cuidados fiscales, pero que en ninguno de los tres sexenios ha habido una alteración grave de la calificación deuda por esto, es importante señalarlo, o sea, replicando la misma medicina idéntica, pues se ha logrado que no haya impactos tan graves con gasolinas y que el PASIC citado por Banco de México, que en realidad es del gobierno federal, pues tenga cierto efecto positivo para minorar el impacto inflacionario. Pero habrán costos y ya hemos discutido esa posibilidad más adelante porque tarde o temprano ahorita me subsidias impuestos, mañana me los cobras, ¿no? Pero el punto es que la parte no subyacente será esa parte que está por prácticas monopólicas o por monopolio o por determinación gubernamental se fijan o se alteran los precios. En cambio, en la parte competitiva, que es la subyacente, la convergencia de hecho efectivamente llegaría hasta 2024. Y también sufriría de ahorita hacia el tercer trimestre un alza todavía y luego empezar a bajar a partir del cuarto trimestre de 2022 para llegar a 2023 e ir disminuyendo de manera importante. Y de nueva cuenta, Ceteris Paribus. Ahora, ¿por qué se han inflacionado mucho los productos de mercancías y servicios? Mercancías en mucho, porque muchas son importadas y muchas partes son importadas y esas partes han estado en cuellos de botella. En segundo lugar, porque la logística para acercárnoslas a nuestros centros de consumo tiene un costo fundamental llamado combustible que en la parte no subyacente está exaltado. Y número tres, los servicios, porque algunos de ellos, sobre todo los de entretenimiento y viajes, han estado constreñidos todo el 2021 y 2020 por la pandemia y se liberan y pues la gente va y consume y el excesivo consumo eleva los precios. Entonces, es ahí el escenario que plantea el Banco de México y sus razones de determinación para esta época particular de la última junta la semana pasada. Voy a hacer corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE La JMAS cuenta ya con 310 tapas de policoncreto y 100 tapas de polietileno de alta densidad, sumando un total de 410 tapas listas para ser instaladas en alcantarillas que carezcan de ellas. Estos materiales reemplazarán al fierro fundido, buscando evitar el robo de tapas que provocan múltiples afectaciones a la ciudadanía. Ya han sido colocadas 53 tapas en distintos puntos de nuestra ciudad. En la JMAS, si tú haces tu parte, nosotros hacemos la nuestra. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. En una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Agrada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y llegamos al tercer segmento de Solo Negocios Radio. Y bueno, pues, este... Llegamos a perspectivas IMEF. El IMEF, el día de ayer, emite su conferencia de prensa. El boletín lo hizo, creo que el viernes pasado. Y bueno, señala los siguientes aspectos a tomar en cuenta en las perspectivas. Las perspectivas recopiladas por el Comité de Estudios Económicos de IMEF presentan un deterioro con algunos pequeños contrastes y siguen mostrando un panorama complicado y poco favorable. En 2022, el pronóstico de crecimiento se revisa ligeramente al alza de 1.8 a 1.9. Paréntesis. No hay recesión. En principio. Y responde principalmente a mejores resultados de lo previsto de las cifras del PIB del segundo trimestre. El segundo trimestre venía deteriorándose fuerte, pero cerró bien. Y entonces, con las expectativas, pues se anida y se eleva ligeramente una décima. La inflación se revisa al alza de 7.7 a 7.9, o sea, va a ser más presionada de lo presionada que se tenía pronosticada al cierre del año. Similar a lo que hizo Banco de México, ¿no? Como resultado de cifras superiores a lo esperado en los recientes meses. Al llegar al último trimestre del año, las perspectivas del 2022 dejan de ser el foco de atención y las de 2023 adquieren más relevancia. Claro, o sea, ya cuando estamos en noviembre, cuando se enveje que hablamos de estos temas, pues ya todo el mundo cerró el año prácticamente en su mente. Y ya lo que quiere saber es qué va a pasar en 2023, ¿no? Para 2023 hay un panorama altamente incierto y complicado. O sea, se pronostica porque tenemos el compromiso de emitirlo, porque tenemos que tomar decisiones en las empresas, pero el rango de error se abre, se amplía. En la perspectiva de pronóstico de crecimiento, se mueve desde 1.8% en el 2023 a 1.4, o sea, baja 40 puntos base, es mucho. Cabe notar que tasas inferiores a 2% no alcanzan para atender adecuadamente las necesidades de la población. Y este es un tema crucial, ¿para qué queremos crecer 7 o 2 o 0 o lo que sea? Y se sujeta a una discusión que hace tiempo se llevó a cabo políticamente, creo que a principios, ¿no?, en 2019, y que era sobre la base de que si el PIB era o no funcional para medir la economía. No mide toda la economía, eso es completamente cierto, pero si el PIB crece, por ejemplo, a 7%, la economía genera un millón y medio a dos millones de empleos, que son un número muy similar o ligeramente superior al número de jóvenes que se convierten en adultos y que convertidos en adultos requieren de un empleo, de una actividad económica. Entonces, Susana es una problemática ordinaria de la geografía de México. No es un capricho querer crecer a un nivel determinado como el 7%, ni es propiamente un asunto de querer tirarle frentas a un gobierno determinado. Es un simple tema de lógica de las necesidades. La necesidad de un país, pues, de tomar mejores determinaciones y lograr mejores calidades de vida para su población. Ese es todo el tema. Sí, los números del actual gobierno han sido terribles, los de los últimos N números de gobiernos han sido terribles, o sea, ya medio que estamos acostumbrados a vivir en este mundo terrible, pero ciertamente el caso concreto da espacio para pensar que entre menos se crezca, menos subsanamos la problemática de nuestra población. Y eso es, en esencia, todo. Por otro lado, el crecer menos de 2% da pauta para crecer menos de lo que crecemos hoy en día. Si hoy en día crecemos a esa tasa y generamos 400, 500 mil empleos, pues, imagínense crecer a la mitad, ¿no? Y el problema, 250 mil empleos, pues, vamos a pensar en jugar solito, pues, está súper bien, pero en todo el país con 21 millones de empleos y 33 formales y 33 millones informales, tienes una problemática grave, ¿no? Bueno, este... La inflación anticipada para 2023 aumenta de 4.5 a 4.7% en el año y esto implica que realmente solo para 2024 logremos la convergencia, ¿no? Otro cambio se observa en las tasas de interés monetarias, que se reduce 9.25 a 9, lo que de alguna forma refleja la confianza de los economistas en el Comité Nacional de Estudios Económicos, en el sentido de que la inflación sí va a empezar a bajar y entonces Banco México empieza a moderar sus alzas. O sea, las alzas han tenido que ser fuertes, 75 base, ha habido quien ha dicho, súbele 100, han sido 75 base ya dos veces y 50 base como tres y, bueno, otras alzas hacia atrás, ¿no? Y entonces, aquí como que el planteamiento es mete un freno profundo y luego empieza a soltar ligeramente para que la aceleración, valga el comentario de la inflación, se pause, que el ritmo se contenga. Y vuelvo a repetir a insistir, que baje la inflación de 8.5 a 7, a 5 y luego a 3, no significa que los precios van a bajar, significa que van a seguir subiendo a un ritmo más lento. Punto. Es lo único que significa, ¿no? Este, y que es un ritmo deseable el de 3%. Y con respecto a esas bajas de perspectivas de crecimiento, pronósticos correspondientes, el número asegurados en el IMSS el próximo año, no, este año se movería hacia, no, 2023, 409.351 desde 440.000. O sea, la contención del crecimiento acota la oportunidad de generar empleos formales. Y, pues, eso genera preocupaciones. Entonces, resumen. 2022, crecimiento PIB 1.9%. Inflación 7.9, cerca de 8, pero ya habiendo bajado del 8.5 que estamos ahorita. Balance público tradicional, deuda 3.5% negativo, estable. Tasa de política monetaria 9.5% acotada en la eventualidad del tiempo. Pero sí, vamos a llegar alto este año. Digo, si estamos en 8.50, estamos hablando de que 100 puntos base más. Entonces, unos dos aumentos de 50 base sería lo que pasaría en los siguientes meses y MEF tiene razón. Empleo IMSS, 500.000 empleos. Tipo de cambio, al cierre del año, 21 pesos por dólar. Ha estado muy estable y de repente sobrevalorado abajo de los 20 pesos por dólar. Pero la expectativa es que lograra ese hito de 21. Y la cuenta corriente, una menos 0.7, que significa una déficit comercial de ese alcance. Ligero, estable, ordinario, con nuestras capacidades de consumo. Expectativas y MEF 2023. Crecimiento 1.4%, inflación 4.7, balance público tradicional 3.5, estable. La inflación ya estaría llegando hacia su convergencia, pero todavía no cerraría en ella. Tasa de política monetaria, 9%. Empleo IMSS, 409.351. Tipo de cambio, 21.60. Cuenta corriente menos 0.8. Todos con una inercia bajista estable. Ambos años positivos, no recesión. Esas son las expectativas que brinda el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Destaca que la economía global y de varios países de elevada influencia enfrentan un entorno adverso. Hay intereses geopolíticos por doquier, anacrónicos, que minan la cooperación internacional. Digo, no es un tema de nada más señalar a un gobierno porque no es acercado al mercado, como se le ha señalado al gobierno López Obrador. Pero ves a los Estados Unidos, a Donald Trump, y ves a la contrincante de Sarkozy en Francia, esta petite, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero pues que es de extrema derecha, el de Alemania, los de Italia, las posiciones en Grecia que siempre se han sesgado a la izquierda, pero que tienen posiciones muy erráticas, sobre todo cuanto a la responsabilidad fiscal, se trata. En España, no se diga, con partidos que están mucho más allá de lo que se puede concebir de izquierda, y ciertas posiciones que en sus extremos provocan que se decidan políticas públicas en sus naciones, que se alejan de un acuerdo internacional de solución de conflictos en buena ley y sin guerras y sin ese tipo de temas, de solución de temas relevantes como el cambio climático, de alejamientos como el de Rusia, de todos, incluso ahorita ya planean su propia estación internacional, quién sabe con qué dinero piensan hacerla, solo sigamos recordando que Rusia es una economía del tamaño de la economía mexicana, nosotros no tendríamos ni con qué poner una nave en el espacio, mucho menos una estación espacial. Si así lo va a gastar, imagínense los sacrificios poblacionales que va a generar. Aquí me explico la posición del sesgo. En fin, la actividad económica se debilita, pero no sin presentar contrastes marcados que complican su lectura. Por ejemplo, si Estados Unidos tiene dos trimestres negativos, del librito dirías que es recesión, pero tienen generación de empleo y desempleo bajo, y tienen consumo y tienen afectaciones en inversión, y tienen mejoras en X, Y, Z, una cantidad enorme de indicadores, y recurrentemente aquí comentábamos junto con Ricardo Chávez Carvajal en el programa, y que provoca que digas, bueno, pues no es una recesión. Y el National Bureau of Economic Research, el comité de fechado de ciclos económicos de Estados Unidos, dijo, no hay recesión al momento. Puede venir, puede venir, pero en este instante no hay recesión, cuando todo mundo empieza a clamar, y que el sector automotriz ya está en recesión, ya olvídese, ni lo googleé en YouTube, porque salen unos espectaculares, peor que chisme de programa, de revista, ¿no? Entonces, el punto en concreto es que la realidad de los datos interpretados por los especialistas, y formalmente reconocidos para tomar estas decisiones, en Estados Unidos dicen que no hay recesión, en México dicen y confirman que no hay recesión. La política monetaria de la Sera Federal y de los principales bancos centrales seguirá endureciéndose, pero también no creo que vayan a llegar a los niveles que llegaron, por ejemplo, en 2006, de 7%. Estamos muy lejos de ese tipo de esquemas, aparentemente empezarán a controlar la inflación con las tasas actuales cercanas al 2.5, quizá llegando a 3%. Pensar que eso es un acabose, pues también es exagerarle, ¿no? Perspectiva prevaleciente es que la postura monetaria apenas restrictiva será suficiente para controlar la inflación y provocar un aterrizaje suave en la economía. Pero, llegando el invierno, sin el suministro de gas ruso a Europa, el alza de precios de combustibles, los impactos inflacionarios, las políticas monetarias, van a tener que ser más agresivas eventualmente, y ahí es donde está el riesgo de inducir recesión, no hoy, no en las recesiones vigentes, sino en las futuras. Y México, pues básicamente está estancado con sus indicadores, sí hay mejorías en segundo trimestre, luego baja, moveremos una décima para arriba la expectativa, pero no hay un escenario de un aprovechamiento pleno cuando estamos hablando de escenarios de atracción de inversiones y de aprovechamientos que debemos estar explotando, y no lo estamos haciendo. Y en fin, hay que insistir que a pesar de este panorama adverso, México tiene una gran oportunidad de generar actividad económica robusta para lograr el bienestar de la población, requiriendo ajustes en la visión y estrategia del país, fortaleciendo la integración económica con los principales socios comerciales, específicamente en Estados Unidos y por supuesto Canadá. Tengo que hacer corte comercial, regreso al último segmento, no se vaya, sigan solo negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4, con 44 minutos. Gobierno Municipal, invita, sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación. Participa y llévate a casa un coche último modelo. Los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería, en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales. El ganador será elegido el 16 de septiembre. Lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez. Sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación, gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la repudia. Seguimos trabajando por las mujeres chihuahuenses y en este regreso a clases queremos apoyarte. Disfruta de los beneficios que la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar tiene para ti. Podrás obtener descuentos en mercerías y papelerías, tiendas de ropa, zapaterías, ópticas, librerías y más. Si aún no la tienes, regístrate y consulta a los establecimientos participantes en JuntasPodemosAhorrar.com. Aprovecha los descuentos porque Juntas Sí Podemos. Gobierno del Estado. ¿Qué? ¿Navidad? En Juárez se adelantó la Navidad para que puedas ponerte al corriente con tu predial. Por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos. Puntos de pago en las cajas de catastro, cajas de la tesorería en la presidencia municipal, módulos en los centros comerciales, cajas en las estaciones de policía. Aprovecha, regularízate y duerme tranquilo porque Santa llegó a la ciudad. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Ven y celebra la semana cultural Juárez Juan Gabrielísimo del 21 al 28 de agosto arrancando con el desfile Arriba Juárez. Domingo 21 de agosto a las 10 de la mañana sobre Heroico Colegio Militar. Habrá música, baile, concursos, heliconeadas, homenaje a Juan Gabriel por Aida Cuevas y la tradicional serenata al divo de Juárez. Consulta los horarios en juárez.gov.mx Invita Casa Juan Gabriel, gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de... Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La Radio Hablada Número 1 en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Último segmento de Solo Negocios Radio y lo voy a aprovechar para platicar. El día de ayer la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Consejo Coordinador Empresarial Nacional firmaron y llevaron a cabo un evento sobre la cultura de la legalidad que es factor clave para la sostenibilidad de las empresas y platicaron en este Moisés Alejandro Castro Pizaña quien es el presidente nacional de NADE Francisco Cervantes Díaz el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Jorge Gaxiola Morayla quien es presidente de la Comisión de Estado de Derecho del CCE y la moderadora fue Nora Cabrera Velasco coordinadora académica del Comité de Derecho Constitucional de NADE Nacional y bueno este evento está ahí en Facebook en la página de NADE Colegio por si desea profundizar en ello pero obviamente se valoraron temas de alta relevancia vigentes como por ejemplo esta primera etapa de discusiones entre Estados Unidos Canadá y México sobre el planteamiento de Estados Unidos de llevar a panel a México con respecto a la política energética mexicana que aparentemente está afectando los intereses de las empresas americanas y en su caso canadienses bajo la tutela del Tratado de Libre Comercio a mí parece que está contrario al Telecán ojo contrario al Tratado Libre Comercio de América del Norte que se firmó en 1993 y entró en vigor en el 94 es más creo que se firmó en el 92 pero bueno el que entró en vigor en el 94 el Tratado México de Estados Unidos Canadá que entró en vigor el primero de diciembre de 2018 y realmente la vigencia era los seis meses pero bueno se firmó fue el último acto de Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre de 2018 contrario al anterior el actual si tiene temas expresos de la aceptación de México sobre la temática de la reforma energética realizada en México en donde abrió los mercados no los abrió como queríamos no los abrió a un nivel pleno los abrió con muchos anclajes muchas reglas muchos aspectos de supervisión de tutela del gobierno mexicano de darle espacio al sector privado para invertir pero de que el gobierno mexicano cobre cuando hay ganancias y no pierda cuando hay pérdidas o sea conveniente el asuntito y pues ahora le va así se hizo la reforma energética 2013-2014 y se reconoció en el T-MEC claramente contrario a lo que ocurría en el tratado libre de comercio de América del Norte esa disposición e incluso en función de que en la elección de 2018 gana Andrés Manuel López Obrador inmediatamente asigna a una de sus personas de confianza de su campaña a participar en las negociaciones por el efecto de la transición de gobierno que ocurre en esos momentos y Jesús Seade participa y expresamente de manera continua llegó a decir el gobierno López Obrador va a respetar la reforma energética el gobierno de López Obrador va a respetar a las empresas americanas y canadienses en función del T-MEC y todos leímos claramente el T-MEC diciendo esto es radicalmente diferente a lo que estaba el anterior tratado porque ahora sí se da una pauta expresa para proteger las inversiones en esas materias energéticas y el gobierno dice que no mire está politizadísimo todo no tiene ninguna lógica económica por ende no me toca realmente discutirlo a fondo pero creo yo que básicamente se va a arreglar el asunto se va a permitir decir lo que se tenga que decir políticamente pero en efectos está blindado el tema y de eso se discutió entre Anada y CC con la idea de plantear bueno si esto está demasiado clavado ¿qué le vamos a buscar? o sea las pérdidas estimadas van desde los 10 mil y hasta los 30 mil millones de dólares en las consecuencias negativas que le pudieron impactar y yo creo que están siendo subestimados algunos efectos porque sucede que si si tú afectas en una materia específica a una nación vamos a pensar México en su subsector se ve afectado en sus tractocamiones el sector transportista porque no dejan entrar a Estados Unidos a competir contra los transportistas estadounidenses bajo marco tratado y no nos han dejado con plenitud han inventado todo tipo de reglas inducidos mucho por el sindicato de Timsters que son los sindicatos de trabajadores al volante en los Estados Unidos y este y pues así ha sido verdad y recuerdo bien el carrusel impuesto carrusel arancelario impuesto por el gobierno federal por allá del 2010 11 si no me equivoco por el gobierno de Felipe Calderón al gobierno de Barack Obama diciéndole no liberas el tema de los camiones pasan los años pasan los paneles resuelven y no resuelves tú la problemática para que mis camiones entren a Estados Unidos entonces te impongo aranceles momentáneos en un carrusel en productos altamente sensibles para tus necesidades de exportaciones te afecto afecto a esos productores que nada tienen que ver con los camiones y ellos van a voltear a Washington a decirle óyeme no me estés trayendo broncas que yo jamás busqué verdad esa es una sanción parcial una sanción total sería sabes que me afectaste en camiones te afecto en computadoras y ya las computadoras americanas que entran a México van a pagar un arancel del 30% punto ya no entra ninguna computadora verdad por elevación de costo que termina ocurriendo bueno este el arancel que lo va a terminar pagando el consumidor o inhibiéndose del consumo de esos bienes es la sanción pero es la sanción base si efectivamente se llegara a interpretar que si bien no es una expropiación al estilo la expropiación petrolera de los 30's del siglo pasado si hay resultados expropiatorios con la política energética mexicana vigente que además está a punto de sí o no declararse inconstitucional por la corte pues tendríamos que indemnizar las empresas y ya hemos pagado indemnizaciones en el país por tratado libre de comercio previo a caber en Acapulco en cierto momento en los 90's se contrata una empresa para limpiar la bahía de Acapulco llega un nuevo alcalde que ni quiero decir su nombre ni me interesa pero indirectamente gobierna este guerrero y por sus pantalones corre a la empresa aun cuando tiene un contrato de varios años pasan los años se hace la demanda de panel de arbitraje por inversiones capítulo de inversiones Telecán y gana la empresa y pasan los años por ahí de principios del 2000 México por medio de la Secretaría de Economía paga la sanción que me acuerdo en números eran como 200 millones de dólares de aquel entonces de hace 22 años y después se lo cobraron al municipio de Acapulco cuando el alcalde que provocó el problema ya no era alcalde ni le importaba Acapulco San Luis Potosí no me acuerdo el nombre de la empresa pero era una empresa que se compró un centro de residuos o sea como el basurero municipal digamos llegó y lo compró y lo convirtió en un centro de residuos tóxicos consiguió todos los permisos federales estatales y municipales llegó el día de la inauguración de la empresa invitaron a los funcionarios públicos incluyendo al alcalde de ese municipio de Guadalquivir en San Luis Potosí todo el mundo festejó y al día siguiente que fueron a abrir operaciones clausurado por el municipio de Guadalquivir mismo tema se fueron a panel ganan panel y años después cuando ese individuo ya no es alcalde de Guadalquivir gana la empresa y el gobierno de México por medio de la Secretaría de Economía tiene que pagar como 20 millones de dólares de indemnización después se lo cobraron a Guadalquivir entonces ¿cuál es el futuro de este panel si llegara a darse? que vamos a perder que nos van a aplicar carrusel afectando la actividad productiva exportadora que es el sostén de la actividad económica mexicana ejemplo imagínense aranceles de los aguacates de tequila y muchos otros agropecuarios nos vamos a maquila ¿quiere que nos demos un balazo en la cabeza aquí en Ciudad Juárez? olvídese y entonces nos aplican carrusel luego aranceles fijos y si hay posición indemnizatoria pues a indemnizar a las empresas imagínense el acabose y vamos a estarlo pagando por allá el 2031 así que el presidente actual ya no va a estar ni el siguiente qué padre ¿no? destructivo ese es un tema central de estadio de derecho hay un estadio de derecho hay un estado de derecho hay un sistema jurídico vigente guste o no así se ha construido y tiene que respetarse ¿quieres un cambio estructural? tienes que cambiar desde la constitución plenamente todo para cambiar las estructuras estar el 15 de mayo de 2020 fue una de las cosas más absurdas que yo he visto en posiciones normativas gubernamentales el gobierno federal publica en Twitter una norma vinculada a un despacho energético obviamente alguien los regañó al día siguiente sale el diálogo oficial de la federación que es el instrumento legal para hacerlo y pues ya lo habíamos leído pues estaba súper inconstitucional y sí literalmente año siguiente tronó ese decreto al año siguiente intentan un cambio legal que ahorita está por resolverse por la suprema corte si es constitucional o no y finalmente intentan una reforma constitucional que no pasa entonces lo hicieron al revés tendrían que haber empezado la reforma constitucional en 2019 pero bueno así se hace la política en México con muy mala calidad el punto en concreto es que el estadio de derecho que se requiere es cumplir lo que hay de reglas si no se está de acuerdo hay que demandarlas o buscar cambiarlas pero no cambiar las composiciones caprichosas que a la poste traigan consecuencias fatales en fin se me acabó el programa lo escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con el espacio de UTECH pásenla excelente muchas gracias Arturo por tu apoyo y seguimos en comunicación buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios radio mexicana nuestras noticias presentó radio mexicana www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx